Unos días estuvo trabajando en conjunto con la comuna de San Carlos Nortes en el camino límite, con abovedamiento del mismo, en un camino del deslinde, junto con Víctor Cavalero estuvimos presentes en Vialidad Provincial, con Rafael de Pache, donde se peticionó ante la autoridad de Vialidad Provincial la posibilidad de adquirir fresado para ese camino tan importante más que nada para la producción tambera de la zona. ¿El fresado? Para la gente que no conocemos. El fresado es el rap que descartan de las rupistas, que para nosotros las comunas es oro en polvo porque es mejor que el ripio porque se compacta mucho más firme y bueno, estamos a la espera de la aprobación de ese convenio. Y es gratuito, digo, para las comunas, lo cual que si ustedes tienen que comprar ripio ya tiene un costo. No, no, ni hablar, o sea, nos daríamos cargo del flete, pero el fresado la provincia lo da sin cargo, como así también estamos esperando la aprobación del mismo convenio, pero a nivel nacional, con Vialidad Nacional, por el fresado de la Ruta 19 que está en Secretaría Privada en estos momentos. ¿Dónde está copiado ese material? Ese material está copiado en el retorno de la Ruta 10, que es la entrada a San Mariano, o el obrador de Vialidad Nacional que está en Angélica. Hay una puja entre todas las comunas a ver que se lleva alguna cantidad para sus pagos. Así es, así es. ¿Esto es gratuito o ustedes se hacen cargo solamente del flete? Sí, por momentos la comuna de San Agustín firmó cuatro convenios con Vialidad Nacional, dos fueron con cargo, a 120 pesos la tonelada del fresado, y los otros dos fueron sin cargo a costa de la comuna del flete. 120 pesos es un precio simbólico. Sí, sí. Emiliano, cuénteme algo del Comité de Cuenca. ¿Están trabajando en estos momentos aquí en qué lugar? El Comité de Cuenca, bueno, está ejecutando la obra diseñada por el ingeniero Omar Loren, pedida desde hace muchísimo tiempo, que es la del Bajo Gautero, ¿no? Donde un canal que va a ir por los bajos naturales, donde va a poder desembocar el agua una vez que se produzcan las grandes lluvias, y por ahí va a evitar el anegamiento de los campos, el corte de camino, la idea es encauzarla bien en ese canalcito, y que vaya por el bajo natural marcado, ayudado por la máquina del Comité, y no ya por canales que se desvían a propósito para evitar que ingresen por los campos y los bajos naturales. Me parece que en este caso hay una acertada decisión de parte de los asesores hidráulicos de la provincia, junto con el Comité, de charlar a través de diferentes reuniones que se hicieron en los distritos, y hacerle entender al productor que en realidad es un beneficio para ellos, y no un perjuicio como por ahí se piensa a primera fase. ¿El productor a veces no quiere ceder ese pedazo de tierra porque considera que puede ser mayor el daño, porque no está convencido del proyecto? ¿Por qué se da esta puja tan grande entre lo que piensan los técnicos y el terreno del productor? Sí, yo creo que por eso fortaleciendo el diálogo se pueden conseguir cosas muy importantes como estas. No sé si en su momento se le ha explicado bien los beneficios que obtendría de esta manera, y que tampoco resulta perjudicado, porque está marcado en la zona donde se está ejecutando la obra ahora. O sea, el canal no lo va a perjudicar para nada, el Comité siempre está a disposición. ¿Pierde terreno el productor, digo, al hacer un canal de esta naturaleza? No, o sea, el agua va igual, solamente se va a ayudar para que se encauce en un canalcito que tampoco es de gran profundidad, sino que después el agua misma se encarga de hacer lo que tiene que hacer. ¿Es un canal que tiene cuánto? ¿Qué extensión aproximadamente? Y la extensión es importante, porque cruza, viene del lado de San Carlos Norte para el distrito San Agustín, que desemboca en el Arroyo de los Troncos, tendrá, yo no recuerdo bien ahora, pero calculo que unos dos kilómetros y medio tendrá, y después se encausa en el Arroyo de los Troncos, y con los badenes correspondientes, los pasos vados, las alcantarillas, toda obra que está haciendo el Comité. Vos fijate que si por ahí desviamos el canal por los caminos laterales, se desmoronan los alambrados, canales que se tienen que hacer muy, pero muy profundos para lograr una pendiente, que después terminan secos, de hecho hay evidencias, ahí nomás a la vuelta de la obra que se está ejecutando ahora, y que no funcionan, y nos perjudicamos todos, caminos mucho más angostos, entonces el costo también de mantenimiento de estos canales por bajo natural es mucho menor, y es lo que siempre tendríamos que haber hecho. Bueno, ahora lo entendió el productor, se pusieron de acuerdo a la provincia, y la obra se está llevando adelante, del Comité de Cuenca con el asesoramiento de la provincia. Exactamente, así.